Tira, porque este no tiene actualidad, para que veas que yo le pego al compás Ey, este dice que yo por mi mentira me voy a la ataduna y tu mentiras a la verga que me da una caja de zapas No toques eso, mentís bien entonces No, si no lo toques No toques porque se apaga, ni tampoco esto Pupi, Pupi ¿Dónde está Pupi? ¿Por qué se entrego? No, en la madre, ¿dónde está Pupi? Pupi ¿Cómo era? Eh, chéjene ¿Qué más puto acá? Eh, no, tal igual si compitas ya que dice que... Ya que está acá, amigo Pupi ¿No vas a rapear tu pa'o? Pupi ¿Cuánto la tenés? Pupi Si falta una, Pupi Si falta una, venía a rapear Pupi Rima que siempre cuando larga siempre se sospecha para que veas que a vos te cabe toda la brecha Ey, este dice que era 10 Dice que se hace el Messi, pero te cabe, está derecha ¿Quién sabe que vengo? Porque... Ey, te comiste el hongo para que veas que... O sea... No sé, le doy con comba y me toca contra el violador de chomba Para que veas que todo se pones así Y... De nuevo te partí Dicho, esta es la segunda Y en tu tercera va a ver que no va a decir nada Y es tu fin Ey, de nuevo Para que veas que... Ah, vieja Ey, me tenés harto Te querés hacer en hardcore Cuando en realidad yo te cago a palo Es así de nuevo, hermano Yo te enseño a rapear Para que veas que en esta no va a costar ¿Dónde que va? ¿Dónde que va? ¿Dónde que va? Esto es inspiración Me va a ganar, ¿no? Sabés que no tenés razón Él dice que yo me hago al Messi Que le cabe esa derecha Pero tiene menos derecha que lo delantero de Corón Pero va ¿Dónde que va? ¿Dónde que va? ¿Dónde que va? Yo soy de Colón, pero es verdad Suena jorada No sé Ay, yo se me va En esto va para atrás Fíjate como te voy a enseñar a improvisar Porque en esta vida Fíjate como te tengo afecto Dice que este hongo habla Pero no puede Porque lo mío es el unicinóje Y no puede aguantar esos efectos Es así Pero bueno En esto vos te haces el drogón Pero no sabés que lo mío es inspiración Fíjate como En esto No más que entres Te la gritan Yo para que me necesito la medicina Y tampoco la descrita Y 1, 2, 3, 2, 1 Copen, Chevy Ay, yo me cansé, creo ¿Vas a Chevy? ¿Vos se ha pasado? ¿Vos tomás chiquita? ¿Eh? ¿Eh? ¿Vos lo duro rica? ¡Sanf! 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 Disculpame, licho, si en esto no acontaste Ey, boy, me parece que te la contaste Yo trabajo en el McDonald's y vos a tu viejo te dio dos peces y se la chupaste Y eso no te alcance Y tus rimas que son de corto alcance Yo trabajo en el McDonald's y vos el otro día en Q estaba con esa alita de ángel ¡Gol! El ento tiro frita y a vos te cabe sin compasión Este es el putito que me pide, que saca su gorra y el putito me pide perdón ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué querés que te digas? ¡Ya vos te cabe! ¡Estás cercani! El negra y encima usó un gil No aguantaste la tarima ¡Gol! 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 ¡Vamos, vamos, los pibes! ¡Vamos, los pibes! ¡Vamos, los pibes! ¡Vamos, los pibes! ¡Vamos, los pibes! ¡Esto es hinchado, boludo! ¡Claro!